Música Yo soy Santa Rodríguez del Consejo Popular Si, si ¿En qué la puedo evitar? En los próximos tres días no va a salir Por primera vez estoy haciendo algo por pronto A este hombre hay que darle a Los Santa Usted es artista, ¿no? Hace mucho que dejé de escribir. ¿Tú estuviste preso? Claro. Muchos años de mi vida. Viento... Es que no me parece peligroso. Tienes que tener cuidado. Enreda un cuarto tierra. Vienes de lejos... ¿Alguna vez tú has estado con una mujer? No, a lo mejor te gusta. Dímelo. Vigila bien. Si cometes algún error, lo vamos a pagar caro. Mañana vienen para acá y van a registrarte. Espero que todavía estés de nuestro lado, Santa. Ay, Dios, te estoy llamando en el nombre de Dios. No, 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 no. Gracias.